¡Ey! Es un placer, un honor Te podré presentar A este gran talento musical Desde Pintumánica ¡Eres! Atención señores ¿Y dónde estás? Uno de los muchachitos solteritos ¡Roy! A vengar Del Perú Vamos ahí Para que os ayude a bailar con la gente hermosa que está bailando esta noche Con ustedes chicas lindas, con ustedes Con ustedes vamos a bailar ¡Eso! En un pueblo lejano Conocí un grande ¡Cantan ustedes! ¡Cantan ustedes a ver fuerte! Sin pensarlo dos veces ¡Sentimiento, sentimiento! Le entregué mi corazón ¡Ajá! ¡Está bien, está bien! Sin saber, sin saber Que un día me iba a dejar Sin saber, sin saber Que un día me iba a marchar ¡Eso! Sin saber, sin saber Que un día me iba a dejar Oye tú, la chica sabe, la chica que se sienta Sin saber, sin saber Que un día se va a mandar ¡Uepa! ¡Salud! Conocí un gran amor ¡Ajá! ¡Como tú! Pero sin saber que un día me iba a dejar Chiquita linda Papacita Hermosura Y cuchicuchi ¡Ya, ya! ¡Cundariño! Para Yoni Cerezo Y viviendo papá En un pueblo lejano ¡Ajá! ¡Cantando! Conocí un gran amor ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Sin pensar los dos veces ¡Esa! ¡Cántale ella, cántale! Le entregué en mi corazón ¡Vamos, Roya Víctor! ¡Vamos, cántale a ella! Sin saber, sin saber Que un día me iba a dejar ¡Fuerte, fuerte! ¡Sin saber, sin saber Que un día se va a marchar ¡Como dice! ¡Sin saber, sin saber Que un día se va a marchar! ¡Ajá, hermano! ¡Ajá, hermano! ¡Ajá, hermano! ¡Cantando! ¡Sin saber, sin saber! Que un día se va a marchar ¡Ajá! ¡Fuerte, hermano! ¡Iy! ¡Fuerte, hermano! ¡Fuerte, hermano! ¡Sin saber, hermano! ¡Sofía, Chiquichasti! ¡Siempre con la cultura y con el talento! Sin saber, sin saber, que un día se va a marchar Raya Mirka, sin ganar, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar Ahora, esa vueltecita, y otra vueltecita, y esa vueltecita, y otra vueltecita Julián Mamani, Vicente Mamani, Vicentina Guaraña La gente hermosa de Aitrajera, arriba ¿Dónde está la gente de Prendedona, Champiadona, Porjadona? Por este lado, Nazario Cruz, Cotori, Avelina Ramos, Quispe La gente hermosa de Acoaco, la provincia de Cachis Vamos ahí, vamos a bailar, dale ¡Vamos! ¡Viva, vacina, vacina! ¡Viva, vacina, vacina! ¡Viva, vacina, vacina! ¡Así! ¡Viva, vacina, vacina! ¡Ven conmigo, amado! ¡Y esposa, la señora Cris! ¡Viva, vacina! ¡Así! ¡Qué grandioso espectáculo, maravilloso!